Cuando en 1999 conseguí la presidencia de Aragón, nos marcamos dos objetivos prioritarios. Recuperar la confianza en nosotros mismos y alcanzar un periodo de estabilidad. Aragón necesitaba ocupar el lugar que le correspondía en España. Necesitábamos más desarrollo económico, más puestos de trabajo, más autogobierno. Y nos propusimos conseguirlo desde el compromiso y el diálogo. Después de ocho años de gestión, Aragón tiene hoy un crecimiento económico sostenido por encima de la media nacional y europea. Es una de las comunidades españolas con menor tasa de paro. Y hemos incrementado nuestra población en más de 100.000 personas. Los aragoneses nos hemos ganado la confianza de muchas empresas, como General Motors, que siguen invirtiendo en Aragón. En los últimos años hemos paralizado el trasvase del Ebro. Y hoy, con el nuevo Estatuto de Autonomía, Aragón ocupa por fin un espacio relevante en el mapa autonómico español. Y podemos disponer de más recursos. Hoy Aragón mira al futuro con confianza y optimismo. Pero hemos de seguir avanzando, mejorando nuestras comunicaciones, convirtiéndonos con la Expo en la imagen de España en Europa y en el mundo, y mejorando en aspectos absolutamente fundamentales, como la sanidad y la educación, dedicando un esfuerzo especial a las personas con dificultades. Porque queremos que esta sea la legislatura de los servicios sociales. Mi compromiso con Aragón y los aragoneses es culminar con éxito todos estos proyectos y seguir mejorando así nuestra calidad de vida. Marcelino Iglesias, presidente.